Directo al grano, sin esto no gano Me inspiro en el dolor que ocasioné y en el que me ocasionaron Todo tan confuso, ya no sé ni dónde estamos Claro, un mundo que te da la espalda Peleo sin armas, pero tengo para defenderme de esa larva Dime con quién andas, no pregunto quién eres La mentira no es blanca, que es lo que prefieres Seguir caminando con los ojos vendados O hacer vidas ciegas cuando no eres afectado La verdad está de tu lado Tienes que aceptarla, lo que te ha regalado Vale más que el oro a veces, ignoro lo que vale Sigue estando todo plomo, ya nada me sale A ver cómo escapará, no te quedan más llave Tengo una salida, pero no estaban los planes Dejando malos hábitos, pensando algunas tácticas Ya no siento mi palpito perdido entre el mar y el sol Me encierro en este círculo, busco la problemática No quiero un espectáculo, solo pasar el día y ya Ser más fuerte está en la mente, pero es difícil Silancias, crisis, mira por donde pises No es por marketing, esto siempre lo quise Y a pesar de todo nunca olvido mis raíces Algunos miran mal, pero no conocen bien Pasa la mayoría del tiempo, pero dime quién Eres tú para juzgar, esa cruz te va a pesar En la luz vi mi lugar, nunca jures va a pesar Y a pesar de todo sigo inmune Solo me iluminé, todo me imaginé Di vuelta a la página para poder crecer No estoy en contra de nadie, nada que perder Vale más que el oro, a veces ignoro lo que vale Sigue estando todo flomo, ya nada me sale A ver cómo escapará, no te queda más llave Tengo una salida, pero no está pa' los planes En el beat Despierto cuestionándome qué será mi existencia Seguimos jugando en un mundo de fantasía Crisis junto a dos claros ejemplos de persistencia Querer ser diferente no es acto de rebeldía, no Rap de la costa, el norte es mi centro Para hacerte franco, invierto mi tiempo En mejora no solo líricas En vez de odiar, mejor vivir sin mirar Curioso entre samples, ahogándome en un mar de diversas maneras Cómo no complicarme, mis pies sobre la arena Comienza la terapia, espero nunca estar a la vista de una arpía Acciones por inercia, en el centro comercial Te ocupen en la cara mientras venden mercancía Todavía sentencia, lucha y resistencia Querer ser diferente no es acto de rebeldía A base de experiencias, armó el camino No es coincidencia, eso es del destino Sino que la culpa la tengo yo Sino que la culpa la traigo yo A base de experiencias, armó el camino No es coincidencia, eso es del destino Sino que la culpa la tengo yo Sino que la culpa la traigo yo Todo orgánico, a veces gana el pánico Necesito un somnífero Cuido mis hábitos, también caigo en lo tóxico Toda mi fe deposito en estos planes En mi confía Todo será alegría En noche fría, la tarde muere Mañana será otro día Me siento condenado bajo la luz de la luna Sin expresión mi rostro, situación inoportuna No sería feliz aún teniendo una fortuna Mañana mismo escapo libre, veloz como puma El tiempo cae lento igual que el peso de la pluma En mi interior sintiendo como todo se abruma Volando todas tus redes como el Bayern al fortuna No estoy en altura, pero hoy siento que se apuna Cada pensamiento estaré aquí adentro Dejando la vida en cada letra con sentimiento No queda en espacio, ni siquiera pa' un respiro No pienso fallar en este último tiro Ahogando la pena Sigo siendo fiel a este cuaderno Ahogando la pena entre luces y velas No hay escapatoria de momento Ahogando la pena entre luces y velas Sigo siendo fiel a este cuaderno Ahogando la pena entre luces y velas Entre cruces cautela Salí, 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 salí No hay escapatoria, salí, 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 salí No hay escapatoria, salí, 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 salí No hay escapatoria, salí, 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 salí No hay escapatoria, salí, salí, salí Antes de actuar, nadie la piensa La luz no son kilates No son kilates, no apto pa' primates Sin la destreza, sin la tristeza No se llega a otro estado en el cual podrás Recoger lo necesario para avanzar Recibes lo que das, percibe quien vendrá No esperes que se te haga tarde para reaccionar El viento sopla un poco más triste Recordando ese verso que nunca estribiste El viento sopla un poco más triste Deseando ese cuerpo que siempre quisiste El viento sopla un poco más triste Nunca olvidaré todo lo que me dijiste Ya o solo avanzaré, mi tramo persiste Es que la euforia en mi cabeza tranquilamente se viste En primavera llueve, un desierto que florece Siento esta vibra fortalece Sembrando en ti esperanza No dejes de confiar, tampoco baja la guardia En primavera llueve, un desierto que florece Siento esta vibra fortalece Sembrando en ti esperanza No dejes de confiar, tampoco baja la guardia Sé que hay problema Después de todo seguimos sembrando en la misma tierra Verás, esto siempre ha sido así Estar solo conmigo conversando ha sido todo un frenesí Aprendo de lo malo aunque también lo repito Trabajo en eso para no quedarme Sintiendo este calor que se da entre yo y el micro Espero poder perdonarme Sueño entre tú y yo poder sentirlo brisa Espero hacerlo bien pero nunca ir de prisa El mundo a veces se me paraliza Tu falta me pesa y tu canto me acaricia El viento sopla triste, el orgullo despiste Hagan tantas alegrías diste Toma el peso de lo que dijiste Ya no queda nada más, ganas que más resiste En primavera llueve, un desierto que florece Siento esta vibra fortalece Sembrando en ti esperanza No dejes de confiar, tampoco bajar la guardia En primavera llueve, un desierto que florece Siento esta vibra fortalece Sembrando en ti esperanza No dejes de confiar, tampoco bajar la guardia No hay escapatoria más que darle frente a esto Sigo dudando de supuestos, puestos y cargos Sin embargo, sigo en mi territorio y aún así no estoy a salvo Por querer una vida, perdemos la nuestra Por dentro nadie se demuestra No creo en el azar, pero si en esta puerta Si es que no nos lleva, entonces nos acerca Al destino que pensamos, imagino que encontramos A pesar de que parte parte del triamo Que espera, soy cafela bloqueando el tiro en el aro A veces tono gris se firma, mis raíces claro Armonía en el entorno Entre humo, sentimiento, amor puro A esto Fijando el punto al centro Rap compuesto Armonía en el entorno Entre humo, sentimiento, amor puro A esto Fijando el punto al centro Rap compuesto, fresco, entre tanta mierda Porque siguen aquí y cuestionándome Cuestionándome Ya no hay salida En este laberinto bailo con la vida Que me queda Algunos creen en karma Otros creen que son prueba De algún ser divino A lo mejor semifino No tan fino, no tan fino como dicen Como ha sido esto de crecer No tan difícil como buscar la aguja dentro del pajar O que se yo Bless A toda mi pana Que emana esa energía casi parecía al sol Lo quiero decorar y con razón El tiempo mejora El tiempo mejora pero yo no El viento se lleva a lo que olvidé Ya me olvidó Armonía en el entorno Entre humo, sentimiento, amor puro A esto Fijando el punto al centro Rap compuesto, fresco Armonía en el entorno Entre humo, sentimiento, amor puro A esto Fijando el punto al centro Rap compuesto, fresco Rap compuesto, fresco Anyone busca Fresco